¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como no lo grabé ya, pues no voy a hacer el vídeo para el día de hoy Así que bueno, comenzamos con esta review del ByMasi88M Pack Default Edit Vale, como podéis ver aquí, los bloques son bastante crudidos Hecho, por así decirlo, un conglomerado de bloques entre el Platon Pack y el Infinite Edit Y bueno, voy a presentarlo aquí en directo Vale, primero vamos a empezar por el cielo de este texture pack, que es el original del Platon Pack Ahí tenemos al señor Goku ¡Hola Goku! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y luego en la noche también sería la original del Platon Pack Que bueno, cuando empieza anochecer está todo un poco anaranjado Pero conforme entra la señora Luna aquí al fondo, pues está echando todo un poquito más azul Y al final mola muchísimo Luego lo último que tendría que enseñar sería la lluvia Que bueno, yo creo que la lluvia en Minecraft es algo un poco inútil, ¿no? La gente siempre tiende a quitarla, ¿no? Entonces vamos a quitar la lluvia en Minecraft, que no me gusta en absoluto Luego, otra cosa nueva que tiene este texture pack Pues el agua es un poco más transparente Bueno, sobre todo se puede notar aquí, o sea, mirad, para jugar, por ejemplo Un UHC, un UHC Run está bastante guay Porque puedes ver los ores con más facilidad Puedes ver si hay alguna cosa, como es el caso de aquí, ¿vale? Que veis que hay una especie de rabín o no sé qué hay ahí al fondo También si estás dentro del agua, pues puedes ver todo con más claridad Y eso te mejora bastante a la hora de echar un PvP Un acuático, por así decirlo Madre mía, yo no sé ni cómo está hablando el día de hoy Porque me noto la voz súper, súper chunga Bueno, aquí tenemos toda la parte de los bloques, ¿vale? Pero ojo a la lava, ¿vale? Veis que la textura de la lava es un poco diferente Tiene como cuadritos, está un poco, sí, al estilo Minecraft, ¿no? Y bueno, el low fire este es el de toda la vida Que la verdad es que no molesta en absoluto Y me mola muchísimo Luego aquí tendríamos lo que serían las vías para pasar Las vagonetas, que están súper guays Luego el icono, ¿vale? El icono, el ítem de la cama, como lo quieras llamar Que tiene el detalle de que la sabra está como un poquito por fuera Que me acabo de dar cuenta y he dicho Oye, está bastante, bastante guay Es una bobería, pero mola bastante Luego esto de aquí sería la lámpara de Redstone, ¿vale? Ojo al cambio entre la lámpara de Redstone y la Glowstone Que el diseño es diferente Y encima la lámpara de Redstone tiene como unos bordillos negros Que están súper chulis Luego, las puertas son diferentes Ya sabéis que está la puerta de Sabana Está la puerta de Roblo Oscuro Está la puerta de la jungla Esto es una puerta de hierro que parece más de prisión que de otra cosa Luego aquí tenemos la puerta normal La puerta esta del bioma de la nieve Y la puerta de la madera blanca Que está bastante chuchi Ojo porque aquí vi una cosa rara Sí, esto son las macetas Mira, es que guapas Son un poquito rojizas Pero molan bastante Las flores también están editadas Y las lanas serían las del Infinite Pack Recuerda que el Infinite Pack lo hizo Ezequiel en el Edit Pero el pack original es del señor Wahui Que le dejo los créditos también a él Y el otro pack de texturas también lo hizo el señor Felipe Jonseca Así que gracias a los dos por haberme ayudado También los bloques de arena y de arenisca son totalmente diferentes También aquí sería el bloque de ladrillo totalmente diferente Los cofres también han cambiado Que bueno, son un poco más apagados Pero molan muchísimo ¿Qué más tenemos por aquí? Esto sería el bloque de comandos La TNT está como más en relieve Y luego los ores Si los mantenemos del Platano Pack Volución versión UHC También he cambiado lo que sería la mena de piedra Porque claro, tenía que poner los ores del Platano Pack Y no voy a dejar la piedra del pack de Wahui Porque era totalmente diferente Y como que quedaba un poco feo, ¿no? Pero bueno Y bueno, aquí tenemos todos los bloques O sea, también veis que ahí Los bloques de madera son totalmente diferentes La verdad que dan un toque más suculento Y también tenemos aquí las calabazas Que tienen cara de creeper Y el melón que está en plan HD Entonces los bloques están súper, súper chachi La verdad que bueno, para darle otra vista a Salmike Saber que es un default edi Está súper guay Y sobre todo lo que me gusta son El toque que le dan las hojas a los árboles O sea, será un toque un poco más cartoon Un poco más de bromilla, ¿no? Un toque en plan Las que estamos jugando a un jueguito de cubos Entonces son hojas chachis Y pues algo así Bueno, también otro cambio muy importante Que a lo mejor no se está apreciando, ¿vale? La mirilla es un poco más pequeña incluso O sea, no lo estáis viendo Pero la mirilla, la cruceta Del guión de Minecraft Este aquí en el medio Pues es un poquito más pequeño incluso Para mejorar el aim Pero bueno Llegamos aquí a la zona de armaduras, ¿vale? Y podemos destacar esto de aquí Potasio en la pechera Tenemos potasio en todas las pecheras, ¿vale? Tanto de oro como de diamante Como la de carbón, así como la de cuarzo No, esta es la de cuero, más sí Pero la de cota de mayas no tiene ¿Por qué? Pues bueno Porque no había ninguna manera de hacerlo Porque cota de mayas en plan Cuadrito, nada, cuadrito, nada, cuadrito, nada Así que bueno, tenemos aquí el poder del potasio En todas las armaduras Excepto la de cota de mayas Y la verdad que mola muchísimo Y me voy a meter por aquí Y en a pimpam Armadura de diamante con mucho potasio Bueno, también Todos los menús son los originales del plátano pack Ahora los he cambiado Y la verdad que está bastante, bastante chacho O sea, tenemos aquí todos los objetos Tenemos también toda la comida Que lo único que hemos pillado Del default edit que me hizo el sequer Son los plátanos Que son un poquito diferentes Que molan bastante Voy a enseñarlos aquí en directo También ahora la barra de comida Es totalmente diferente Y aquí tendríamos el plátano encantado El plátano normal Que sería la manzana todavía Y la manzana de oro La verdad que están bastante, bastante chachi Y bueno, lo último que me queda para enseñaros Es el tema de las espadas, ¿vale? Que son los originales del plátano Testurpa Ya sé que había un par de personas A las cuales no les gustaban este diseño De las espadas Pero bueno Yo creo que debería dejar un toque personal A este Testurpa Y siempre y cuando pues podéis cambiarlo fácilmente Pues creo que no importa demasiado, ¿vale? A los que les gusten estas espadas Pues podéis utilizarla En el Testurpa Y si no, pues bueno Podéis editarla Ponerla en las espadas que queráis Y ya está Que no me voy a molestar En astutos simples También me gustan estas espadas Y quiero utilizarla Aquí tendríamos la espada de hierro Que está súper, súper chachi Me encanta Ahí tendríamos la espada de diamante Espada de madera Espada de oro Que la verdad que es un poco extraña Pero mola muchísimo Y la espada de piedra Que sería un poco más en plan Al estilo prehistórico, ¿vale? Luego aquí tendríamos el mechero Que está súper, súper chachi Con la animación en el inventario Está más y rompe todo el mapa Aquí tendríamos la enderpearl Que tiene la animación del infinite edit Y también el arco sería Del pack texturas de Huawei Que bueno, es un poco blanquito Pero mola bastante La animación de la flecha cargándose, ¿vale? Así que bueno De verdad, os pregunto muchísimo Este Testurpa, ¿vale? Recuerdo que a la selección Tenéis enlace a la tienda de juegos De Z2A Juegos baratísimos Coding Masi 3% de juego También a partir de ahora Tenéis en enlace Ambos Testurpa Tanto en Mediafire Como en Mega, ¿vale? Y bueno, os voy a dejar Un par de partitas en Battle Royale Jugando Build UHC Y Iron Build UHC Así que bueno, por lo tanto De verdad, os he disfrutado muchísimo Este vídeo Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, hermanitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!